¿Qué es el municipio tradicional que hacía alumbrado Barrio? Y que ahora es un municipio que tiene que trabajar en muchos temas, la sociedad, lo hacen en muchos lugares, en muchos municipios del país que trabajan también por la seguridad, trabajan por el empleo genuino, trabajan por la vivienda, trabajan por todo lo que realmente la gente está necesitando o lo que el ciudadano necesita para mejorar la calidad de vida. Y creo que eso a mí me ha dado un plus extra, me ha dado la posibilidad de llegar muy bien parado para el domingo, para las elecciones del domingo, pero más allá de eso también me genera una responsabilidad mayor, me genera que tengamos que estar atentos a cualquier circunstancia que suceda. Y sabiendo que el Frente Cambia Mendoza hoy en San Rafael tiene todas las posibilidades porque estamos, como recién estuvimos, los tres precandidatos juntos, estamos unidos para poder hacer una muy buena elección el 1 de septiembre. Hemos trabajado mucho en la parte del cooperativismo, hemos trabajado mucho con las asociaciones, con los clubes, creemos que toda asociación es fundamental que esté al lado del Estado, con las iglesias, con las iglesias evangélicas, con la iglesia católica, tenemos que trabajar todos juntos, porque por ahí ponemos mucho esfuerzo por separado y en definitiva no se logra nada concreto. Creo que el Estado con todas las organizaciones siempre tiene que estar de la mano, los recursos tienen que estar volcados entre los dos a la misma misión y creo que así es la posibilidad de poder lograr que esto mejore, esto lo sacamos entre todos, como siempre digo, y no solamente entre toda la gente, sino también siempre volcando asociaciones, buscando las cooperativas, todas las entidades que representan a muchas personas y que pueden dar un buen salto de calidad de vida a la gente. La verdad que bueno, estamos muy bien, estamos muy bien porque los tres tenemos vocación de gobernar, los tres sabemos que después de esta elección quedan 4 o 5 meses para trabajar mucho, para lograr la intendencia, para poder hablar con cada San Rafaelino de lo que se puede hacer, de lo bien que se puede hacer que otros municipios, nosotros imitar a otros municipios, copiar a otros municipios en el buen sentido de la palabra para que las cosas salgan mejor y creo que bueno, ha llegado el momento de estar todos juntos después del 28, el 29, el 1 de la mañana, juntarnos para lograr el gran desafío de poder lograr la intendencia de San Rafael. El que gane conduce, como dice el dicho, el proceso electoral a partir del 29 de abril y el que pierda acompaña el proceso electoral del 29 de abril.